Buenas tardes mis amigos en su programa de mañana, esto es de mañana, desde las 7 hasta las 10 estamos con ustedes llevándole información, noticias, análisis, comentarios, bueno y entrevistas interesantes hoy nos toca presentarles a ustedes al señor Manuel Valdés Manuel Valdés es un politólogo, es un filósofo, es un político, es un religioso, un creyente en Dios bueno, un doctor en teología que aspira a la presidencia de la república según nos comenta de manera independiente con él vamos a conversar acerca de diversos temas que ustedes van a ver que interesante va a resultar todo esto Don Manuel un placer, buenos días, placer verle, placer conocerle y tenerle acá para mi es un honor, como no, buenos días Manuel Francis Rodríguez Mucho gusto Francis Bueno, que le parece, teniendo Ah, tú vas a hacer una pregunta, ok, adelante Teniéndolo usted aquí de invitado y viendo su hoja de vida en partes y teniendo también que es teólogo político ¿Qué le llama a usted, luego de transitar por las ideologías y ser un, me dijo cuántos años en la fe? 34 años 34 años ¿Qué le llama, porque normalmente nosotros vemos que hay religiones que son apáticos a la participación política ¿Qué le llama a usted a ser parte o a participar en política y que pueda el pueblo dominicano verlo como un posible presidente? Mire, históricamente la religión ha tenido una privación a la sociedad, el capital humano que se forma en los círculos de fe Charles de Gaulle dijo en una ocasión que la política es algo tan serio que no se la deberíamos dejar solamente a los políticos En la República Dominicana se la hemos dejado tristemente a una clase política que por su naturaleza y por la deficiencia propia en nuestra sociedad carecen en su alta mayoría de los fundamentos para dirigir los destinos de la Nación Dominicana o para legislar en favor de los intereses nacionales En nuestro caso, como creyente, esto no nos exime de la responsabilidad social ni de la responsabilidad moral porque somos parte de la sociedad O sea, nosotros no somos un subconjunto social, somos parte del conjunto general de la sociedad Bueno, siente, padece cuando la desigualdad nos impacta a todos A todos A todos Entonces, por mucho tiempo la Iglesia en la República Dominicana ha estado como un protagonista silente un ente observador Y ahí viene entonces el concepto de la masa silente que cuando se habla de la masa silente normalmente no solamente se habla a esa población no votante o que no se siente convocada a las urnas sino que se habla de aquellas fuerzas vivas de la sociedad que no se involucran en el proceso de transformación Entonces, la comunidad de fe ha entendido que la única manera de aportar soluciones es participando y para participar hay que proponer Yo soy quien dice que los pueblos son el resultado de la espiritualidad que los gobierna y que un pueblo puede padecer de muchos males pero no debería padecer siempre de los mismos males y en la República Dominicana desafortunadamente en 175 años de historia republicana nosotros padecemos los mismos males Entonces, creemos en una iglesia integral en una fe integral en una fe que da respuesta porque Jesucristo se pasó toda una vida protagonizando una película cuya primera, segunda, siguiente y final escena fue el servicio Entonces, nosotros venimos con esa filosofía de vida ¿Qué me llama? Que soy ciudadano dominicano que conozco la historia dominicana que vengo de la provincia Elías Piña una de las más empobrecidas no la más pobre donde cerca del 90% de la población de esa provincia trabajadora vive con menos de 2 dólares al día o sea, marginada completamente la planeación general de la República Dominicana o sea, los ciudadanos que vi en esa franja fronteriza son considerados ciudadanos de segunda clase y no debe haber un solo ciudadano de segunda clase en la República Dominicana por consiguiente en mi condición de hombre de fe que he tenido la oportunidad por igual de intercambiar en los escenarios intelectuales y académicos del mundo tenemos la responsabilidad de aportar al país y en eso estamos Una pregunta, con el perdón, Yelian para quizás un poco darle seguimiento a lo que le preguntó Francis veo que tienes una conformación basada exclusiva, básicamente en la fe mi pregunta es la siguiente nosotros tenemos un Estado laico o sea, ¿cómo lidiar el Estado laico con un presidente, digamos con alguien que dirija ese Estado con esa conformación con esa estructura mental digamos, básicamente religiosa ¿pudiera eso chocar con tus criterios? Mire, debe decirle que no porque la cosmovisión social que tengo y la cosmovisión global que tengo no es solamente en el marco de fe yo no creo en el Estado confesional o sea, yo soy un ciudadano que tiene una participación en la búsqueda de soluciones a los problemas de la Nación Dominicana desde una perspectiva de respuesta y responsabilidad ciudadana que mi fe me asiste que mi fe me da carburante que mi fe me da fortaleza interna es cierto y me da inspiración para luchar es cierto pero yo no creo en el Estado confesional yo no creo que debe haber un Estado evangélico o un Estado católico la República Dominicana es y debe ser de todos los dominicanos independientemente de su fe independientemente de su creencia o de su no fe porque lo que nos vincula no es la condición religiosa sino la realidad de la conformación de la estructura social de nuestro país o sea, por lo tanto en mi condición de ciudadano aspirante a conducir los destinos nacionales vamos a fortalecer el Estado Nacional una República Dominicana para todos donde haya un régimen de oportunidades para todos donde el dominicano cualquiera que sea dondequiera que esté tiene que participar del Estado de Bienestar y en eso nosotros entendemos que trasciende la frontera de la religiosidad Muchas gracias Doctor, usted acaba de hacer una crítica de la realidad económica de algunas partes de los dominicanos ¿Qué piensa usted o qué propone usted para mejorar esa condición? Bueno, aquí hay que generar empleo aquí hay que generar oportunidades y sobre todo aquí hay que entender que no se puede seguir conduciendo lo que tiene la Nación Dominicana de una manera azarosa azarosa en el lenguaje literario es al azar a la suerte a lo que salga a lo que venga o sea nosotros no podemos ser un país basado en una cultura de improvisación social nosotros tenemos que planear un Estado de Derecho un Estado de Bienestar y es lo que nosotros estamos sugiriendo una Nación que responda a ejes programáticos estratégicos una agenda de desarrollo nacional un plan estratégico nacional no basado en las prioridades e intereses especiales o de nichos del gobierno de turno sino basado en la responsabilidad ciudadana de los dominicanos de articular un nuevo modelo de país eso en sentido general pero menciona algún aspecto específico que usted haría generar empleo generar oportunidades ¿cómo lo haría? bueno dándole a los jóvenes por ejemplo creando espacios laborales atrayendo capital foráneo pero distribuyendo los espacios productivos fortaleciendo la industria impulsando la microindustria impulsando la clase trabajadora volviendo la mirada al campo para que el campesino pueda no solamente vivir en el campo sino vivir dignamente nuestra clase campesina está siendo forzada a irse a las metrópoles y en las metrópoles se asignan gran cinturón de miseria que es lo que está pasando con el éxodo del campo a la ciudad hace 60 años o menos que nosotros éramos un país eminentemente rural 80% de la población dominicana era rural 60 años después somos 80% urbano y 20% rural pero no hemos planeado ese éxodo no hemos planeado ese traspaso social de una condición a otra entonces un gobierno nuestro nosotros vamos a generar oportunidades será un estado creador de espacios productivos un estado redistributor de la riqueza yo hablo de la autonomía de las provincias yo hablo de la centralización del gobierno yo hablo de devolverle el poder al pueblo el pueblo tiene que gobernar al pueblo participando de las decisiones del estado en un concepto de nación nosotros vamos a generar un espacio productivo para desarrollar la república americana en niveles tales que nunca se ha visto en este país entonces usted propone que cada provincia tenga su propio presupuesto y que trabaje prácticamente descentralizado del gobierno central debe serlo porque fíjese por ejemplo el nivel de desigualdad que nosotros tenemos nosotros somos una de las sociedades más desiguales del mundo cuando usted agarra si usted se sitúa por ejemplo en la república americana en la zona metropolitana en la capital y usted sale de las caobas y usted trapaza esa franja de la Luperón la Isabela Guiar ahí usted encuentra una república americana hasta la Caunabo usted va de la Caunabo hasta la Gómez usted encuentra una república americana y en Punta Cana y usted va viendo usted está en Punta Cana por ejemplo usted cree que está en Kendal Town en Miami usted está en otros países en otros mundos entonces usted va a Monte Plata 35 kilómetros del casco urbano metropolitano y ahí hay 72 batallas de lo cual el 90% de esos ciudadanos no tienen ni siquiera acceso a los servicios sanitarios básicos entonces no es posible ese desarrollo es incidental no es el resultado de un proceso planificado de nación entonces nosotros hablamos de planificar el desarrollo de planificar el crecimiento y de reconfigurar el esquema de autonomía administrativa de la provincia o sea yo planteo que el 60% de lo que generan las provincias debería quedarse en la provincia y el otro 40% ir al estado central porque el dinero que sale de la provincia no regresa no regresa a las provincias en estos momentos que se habla de integración encantado que se habla de integración que se habla de unión para enfrentar los males nacionales usted presenta un proyecto independiente porque lo hace independiente muy interesante esa pregunta independiente no significa solo independiente significa que todavía desafortunadamente la sociedad dominicana no tiene espacios para proponer propuestas distintas al sistema de partido el sistema de partido no solamente ha colapsado en latinoamérica sino que ha secuestrado las ideas y ha cerrado el espacio a que innovemos socialmente en el 2012 nosotros planteamos un expediente por ante la junta central electoral en materia de ley calificado fuimos uno de ocho organizaciones políticas entre las cuales estaba quinta república patria para todos y otros que la junta teniendo un expediente nuestro por once meses en las manos de esas organizaciones al final resolvió no reconocer a partidos que calificamos el expediente ahí estábamos nosotros nueva generación en el 2016 entendimos que las condiciones no estaban dadas para reintroducir el expediente era la misma junta era el mismo esquema y no había posibilidad llega el 2020 y hay una nueva ley de partido que la barajaron hasta que la hicieron para salir del paso pero una ley con debilidades estructurales extraordinarias que han tenido que ir corrigiendo en el camino cosas que pudieron debatir previamente entonces yo creo que va a llegar a las elecciones de mayo sin un marco regulatorio real con deficiencias motoras así es total porque ya está desmontándose en su gran mayoría estamos en espera de unos once fallos así es del tribunal constitucional que sé que van a ser acogidos así es entonces porque independiente bueno porque nosotros el artículo 147 el 47 de la nueva legislación electoral permite las candidaturas independientes y dado que nosotros no tenemos un partido nosotros vamos a invocar esa figura mire una cosa y teniendo un sureño como presidente y ya evaluado por el país que no va a ser presidente no terminará bien y ya yo he conocido con esta gestión que los sureños no son fácil ¿usted no cree que le siento maldad en tu pregunta no porque yo quiero que lo socialice porque hay un asunto es un asunto de pueblo y esto hay que desglosarlo aquí ¿podría sufrir el país con otros sureños? es que Danilo no es malo por ser sureño es malo porque no he entendido que la misión del presidente es garantizar los intereses nacionales por encima de lo regional de lo particular los intereses de nicho o sea no es que venga del sur o del norte es que tenga capacidad de conducir los destinos de la república americana mire ahí mismo ahí mismo usted siendo sureño yo soy de la fuerza nacional progresista yo soy amigo de esa organización y somos nacionalistas demostrado a carta cabal no por intereses el único partido que ha defendido las ideas de lo nacional de la frontera es la fuerza nacional progresista así es entonces cuando nosotros hablamos de estos temas ya de cara a las elecciones 2020 y hemos visto que se ha salido un poquito el político o los partidos han abandonado la realidad que está viviendo Haití si hablamos de desarrollo en República Dominicana cuando ya nuestros presupuestos están atados a Haití y la gente no los quiere creer de hecho se sabe que el Estado Dominicano alberga alrededor de 7 mil millones de pesos solo para contrarrestar la entrada de parturientas ¿cómo abordaría un gobierno suyo el tema migratorio? mire nosotros tenemos que nacionalizar la frontera es lo primero eso es lo primero que tenemos que hacer explica esa parte ¿cómo nacionalizar? nacionalizar la frontera es que en esa marginalidad social que se ha creado en la franja fronteriza se ha forzado de manera natural el éxodo el éxodo de los dominicanos que viven en esa zona a la zona para acá entonces hay una ley en el universo que dice que no hay espacio vacío una física cuántica no hay espacio vacío aún los agujeros negros están llenos de energía están llenos de materia y de antimateria por consiguiente cuando se abandona un espacio alguien lo va a ocupar usted tiene mucho de conocimiento de la teoría cuántica un poquito entonces y ayurveda ¿qué pasa con Haití? a raíz del terremoto y por ahí andan las redes sociales que los invito a buscar hacia la construcción de un Haití viable a raíz del terremoto del 2010 yo encabezo un equipo de técnicos que va a Haití a llevar una donación de un contenedor de 40 pies de alimentos medicinas y demás allá nos reciben autoridades civiles actores de la sociedad civil líderes comunitarios de fe y políticos y me dirijo desde una emisora improvisada porque no había de donde transmitir me dirijo a Haití el análisis que yo traigo de Haití es que Haití no tuvo una tragedia solamente o sea no tuvo una tragedia per se Haití es una tragedia bajo ese concepto cuando yo regreso de Haití convoco la prensa nacional a una conferencia de prensa en el restaurante Vizcaya donde planteo la tesis de que mientras estaba hablando de la reconstrucción de Haití yo planteo la tesis hacia la construcción de un Haití viable pues no se puede reconstruir lo que no ha existido o sea Haití no ha existido como estado nación en 215 años de historia republicana que obtiene su independencia el primero de agosto el primero de noviembre del 1900 del 1804 en la famosa noche de los cuchillos donde todo el que fuera mulato para arriba lo degollaron y sobre esa base de sangre es que ellos declaran su estado nación que nunca ha sido contenido en su constitución 58 golpes de estados ha tenido Haití ingobernable 90% de territorio desertificado no hay materias primas no hay recursos naturales no hay un gobierno hay una masa de gente que vive en un territorio del otro lado de la frontera entonces esa problemática haitiana debe ser prioridad en el estado debe ser una política de estado integral para resolver el problema no solamente de frontera sino de la relación binacional no es posible que en esta edad de la historia el gobierno americano no tenga una política de migración integral y definida hacia Haití no es posible es una responsabilidad histórica que nos compromete a nosotros al presente y al futuro porque no solamente son los 10 mil millones que se gastan la parturienta para generar soporte de atención primaria aquí hay un porcentaje altísimo de estudiantes haitianos que se benefician del sistema de educación nacional y que cuando se gradúan se van a ejercer en otra parte del mundo que no dejan una sola cuota de aporte al desarrollo de la república 4 mil millones 4 mil millones se invierten ya tiene una pregunta pero déjame decirte en una ocasión en una conversación que sostenía con José Israel Cuello José Israel Cuello planteaba un intelectual prestigioso José Israel Cuello planteaba nosotros lo que tenemos que hacer es dominicanizar Haití o sea el planteamiento el planteamiento que tú haces va un poco relacionado a ese planteamiento de José Israel en el sentido en el sentido de que lo que tú planteas que para mí tiene mucho sentido indudablemente que un estado formado no puede negociar con un grupo de gente que están allí entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer apoderarnos de ellos? o sea hacer lo que hicieron con nosotros que haya una verdadera gestión como lo planteaba el doctor de gobernanza de República Dominicana de cara a esa realidad a esa parte que no solamente sería que no es un estado es una realidad según lo que una masa social o sea que no solamente sería dominicanizar Haití sino que la República Dominicana tiene que generar un estado nación que delimite los límites de identidad social y republicana de nosotros o sea porque nosotros aquí no sabemos cuál es el estado de situación del país el patrimonio nacional entonces antes de nosotros dominicanizar Haití tenemos que reafirmar la identidad de la República Dominicana y un inventario social de que es lo que nosotros somos como país eso es correcto doctor usted con amplio perdón el café me ha inspirado usted puede aprovechar y tomarse usted que tiene amplio conocimiento de la política y ahora que está aspirando ¿qué opinión le merece el hecho de que la República Dominicana se esté enfrascando actualmente en dos elecciones en un mismo año específicamente las municipales congresionales y presidenciales mire absurdo absurdo uno de los daños más grandes que le ha hecho la clase política a la República Dominicana es no establecer compromiso con las prioridades nacionales o sea este país no soporta dos elecciones esto es no solamente un daño económico es un daño social de intranquilidad social porque el país se agita y se va creando el estado de la zafra política entonces como no hay planificación estratégica el país vive a la expectativa renovada que cada cuatro años se le va a garantizar bienestar pero nunca llega hasta que los pueblos se cansan y en el lenguaje dominicano se jartan yo tengo un libro que se llama cuando se enferma un pueblo que es uno de mis trabajos donde digo que un pueblo puede padecer de muchos males pero no debería padecer siempre de los mismos males o sea la clase política le ha fallado a la República Dominicana y eso de unas elecciones una primaria nosotros repita eso Manuel le ha fallado la clase política no solamente colapsó el sistema político en Latinoamérica o está colapsando sino que la clase política dominicana no ha podido articular un pensamiento político coherente con la realidad nacional aquí tenemos 27 partidos políticos aquí no hay un pensamiento político este hombre vino este hombre vino mire Manuel déjeme decirle una cosa déjeme decirle una cosa el juego para todo el mundo el formato del pensamiento político del Estado Nacional el formato de este programa es que cada uno de los presentadores que cada uno de los presentadores tiene un tiempo mi tiempo yo se lo voy a ceder a usted para que sigamos hablando muchas gracias producción anota eso el juego que tiene este hombre sigue sigue Fulvio Fulvio con relación a los acontecimientos últimos de las relaciones medio oriente en este caso Irán Estados Unidos que nosotros como nación dependiendo nuestra base energética del petróleo que no le compramos petróleo a Irán no 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 pero afecta los precios internacionales y al afectar los precios internacionales pues nuestra balanza de pago se ve tenemos una refinería que no refina nada y solamente tiene un consejo de refinería que reciben que no aconseja nada tampoco que no aconseja nada dentro de su visión geopolítica como usted visualiza los acontecimientos y también como nos afectarían a nosotros mire su pregunta es muy importante y muy interesante la geopolítica hoy como dijera Mac Lujan aquel famoso sociólogo canadiense que el mundo es una aldea global nosotros estamos condicionados a los fenómenos globales queramoslo o no a uno más distante un disparo en medio oriente nos afecta a nosotros no porque tengamos una conexión directa con la realidad de la economía que determina el petróleo por ejemplo en este caso de esa zona del mundo porque nosotros no le compramos petróleo a Arabia Saudita ni a Nigeria ni a a Conoy ni a Rosne de Rusia nuestro petróleo viene de Petrocaribe mayormente y es una cuota preferencial lo que quiere decir que aquí se está comprando un petróleo con una deuda futuro y se está vendiendo ese combustible a ciudadanos como si se estuviera comprando con dólar que hay que producirlo aquí como recurso para comprarlo o sea es un engaño traumático para la sociedad dominicana y un costo muy alto y un costo muy alto que nos afecta si nos afecta porque somos y estamos dentro del concierto de naciones por consiguiente no podemos retrotraernos del rol que tiene la República Dominicana en la economía regional hemisférica y global nosotros somos por accidente la primera economía del Caribe por accidente la novena economía de Latinoamérica por accidente la 73 del mundo o sea tenemos una participación en el espectro económico general y por consiguiente nos afecta y nos implica es decir Manuel que nada de eso que usted acaba de mencionar se ha programado sino accidentalmente ocurrió mire yo decía en una conferencia creo que en el Centroamérica o Sudamérica no recuerdo y acabo de llegar de Medio Oriente hace apenas dos semanas estaba en Israel ok y estudiando justamente los fenómenos sociales allí yo decía que la República Dominicana es el país más rico del mundo así es solo tenemos 500 años de saqueo público desde antes de la pre república y todavía nos queda y todavía roban y todavía hay entonces es una desgracia lo que nosotros tenemos que cambiar este país señores este liderazgo de opinión que ustedes están haciendo es para que se genere una conciencia crítica ciudadana que tenemos que pasar de la opinión a la participación para poder redefinir esta sociedad una cosa que quiero entrando a la política nacional el 6 de octubre yo lo lo sitúo como un antes y un después de la política en la república en la república dominicana por las primarias te refiero me refiero a las primarias y lo que surgió de esas primarias la salida de Leónel Fernández resultado anterior un partido en el gobierno y unas pugnas en un mismo partido generaron esta situación esta recomposición política que se se está dando donde partidos que antes éramos antagónicamente distante con todas las características de la política nacional hoy estamos unidos la primera coalición la formamos la fuerza nacional progresista y el resto de partidos somos juntos podemos luego vino el partido reformista y fuerza del pueblo y hay un denominador esencial las primarias reflejaron las debilidades de una junta central electoral que hoy quiere justificar que hoy están una mayoría de partidos con ausencia de nosotros supuestamente haciendo la auditoría a los equipos usted confía en esa estructura y lo que está haciendo la junta para ser el árbitro el árbitro entre todos nosotros hay otra cosa importante que usted ha dicho dentro de todas las cosas buenas importantes que ha dicho mire en primer lugar cuando usted decía que las primarias y que hay una recomposición política yo le llamaría reordenamiento político porque una recomposición es cuando nuevos actores nuevos elementos incorporan al quehacer político en cuanto a las primarias nosotros nos damos unos lujos de los propios de los países desarrollados como por ejemplo en Estados Unidos hay un sistema de partidos binacional y partidarios republicanos demócratas y unos cuantos partidos minoritarios sin embargo Estados Unidos tiene como 200 señores ahí que pueden ser presidentes de Estados Unidos a ellos les luce una primaria a ellos les luce porque tiene un capital humano suficiente como para sortear la participación para que salga el mejor el problema nuestro es diferente el problema nuestro es que nosotros no tenemos el capital humano suficiente para ofertar una matrícula de donde se saca el mejor normalmente se saca el más habilidoso no necesariamente el mejor entonces las primarias reflejaron no solamente la debilidad de la junta sino la debilidad del sistema electoral de la república americana la debilidad del sistema político esa junta no es confiable porque es víctima de la propia debilidad del sistema político de la república americana y por lo tanto tiene que ser fiscalizada tiene que ser arbitrada la junta como árbitro de la democracia y los partidos políticos como garantes de la democracia tienen que participar en un proceso de arbitraje yo invito a la junta central electoral a garantizar unas elecciones mínimamente creíbles tienes que trabajar un proceso de imagen de acreditación y de confianza en la conciencia colectiva doctor brevemente porque estamos contra el tiempo ya se nos quedan muchísimas preguntas pero yo quiero finalizar con la parte de su pronóstico electoral para febrero y mayo tanto a nivel municipal congresional y presidencial es difícil hacer pronóstico jueguesela doctor es difícil el cambio es un año de cambio yo quisiera que es la respuesta yo quisiera yo quisiera aspirar al momento y ver el momento en que cuando a nosotros hablemos de cambio aquí hablemos no solamente de cambio de partido en el gobierno ni de rostro sino de cambios estructurales y sistémicos y en el modelo y en el esquema de cómo hacer las cosas cambios estructurales que yo quiero dejar dicho que aquí lo que se necesita en las próximas elecciones es escoger a individuos no hay un voto de partido yo no invito a los dominicanos a votar por un partido lo invito a votar por valores no por colores donde quiera que usted encuentre un candidato que tenga valores que son propios de los intereses nacionales vote por él no importa cuál sea su partido no importa por qué organización política vaya invitamos a los dominicanos a votar por valores y a la junta central electoral esa misma junta que en el 2012 se me negó el reconocimiento del partido Nueva Generación nosotros estamos aquí y nosotros vamos a seguir impulsando la transformación de la República Dominicana doctor no me ha respondido pronóstico pronóstico termine su que gane el mejor que gane el mejor que gane el mejor usted tiene los cuatro para competir con el gobierno mire no y yo creo que esto es una realidad usted está planteando cosas muy bonitas pero en la realidad hay un pueblo que aún todavía vive esperando que él tiene un precio para poder votar cuando es un deber ciudadano ese pueblo no es mayoritario es un segmento de la población que está aclimatada porque la mayor industria de lo mediocre es la ignorancia y la manipulación social bien señores Manuel Valdés politólogo doctor en teología un intelectual que nos ha sorprendido yo me quito el comprero al final quiero dejarle a ustedes todas estas informaciones que da el señor Valdés y decirle que ande en compañía de una persona ahí está en pantalla vuelvan a ponerlo por favor que nos toca de cerca a todos nosotros porque Farisito y yo fuimos incluso compañeros de estudio un amigo de muchos años que aspira a la sindicatura a la sindicatura de San Francisco de Macri gracias Farisito por venir acompañando al señor Valdés con la mejor agenda municipal que tiene San Francisco ya lo invitaremos a su tiempo ya la estaremos escuchando como no gracias al señor Valdés y gracias a ustedes por estar con nosotros de mañana de mañana y gracias a ustedes y gracias a ustedes